El tema de crédito siempre es importante. Ya tenemos a Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema puntual de si puede una entidad vender o ceder el crédito a otra entidad. Mi crédito, por ejemplo, a otra entidad. ¿Qué se puede hablar sobre este tema, don Ernesto? Y sí, efectivamente, las entidades financieras tienen la potestad de ceder o vender la cartera de crédito de las personas y no es obligatorio notificar a los consumidores al respecto. Sin embargo, nosotros recomendamos como una buena práctica para con el consumidor al menos indicarle una vez operada la sesión o la venta de la cartera al consumidor de que ya ellos no son los acreedores. Esto por cuanto se puede evitar así que se den estafas a posterior. Por ejemplo, ¿qué pasa si se ve mi cartera y yo no me doy cuenta como consumidor que se la vendieron a un tercero y tal vez un delincuente se da cuenta que pasó eso? Entonces, se hace pasar por ese otro tercero y entonces me dice a mí, vea, me tiene que pagar a mí, no le tiene que pagar a otra empresa. Entonces, por medio de un correo electrónico, el antiguo acreedor le podría indicar al consumidor, mire, a partir de este momento la deuda va a pasar a manos de esta empresa y usted va a tener que pagarle a esta empresa. Y de igual manera, sería una buena práctica que el nuevo acreedor también se presente con el consumidor y decirle, bueno, a partir de este momento usted me va a pagar a mí, yo soy el nuevo acreedor y todos los detalles para que exista claridad y se cumplan con todos los derechos del consumidor. ¿Deben notificar a la persona? No, no es obligatorio. La notificación, como les decía, sí es una buena práctica. Tampoco se le debe de pedir permiso al consumidor. Acordémonos que este tipo de disposiciones de cesión de derechos o de crédito ya está estipulado en el contrato. Es decir, casi todos los contratos que uno firma con las entidades financieras piden una cláusula en específico en donde desarrolla este punto. Se le indica que el acreedor en cualquier momento puede ceder o vender la deuda a un tercero. La persona no tiene que dar la autorización al ceder el crédito propiedad de la creedor. Es como cualquier otro bien o servicio que la creedor tiene dentro de su haber ya un crédito y entonces este puede disponer de la manera en que desee de ese crédito. Entonces, no se le tiene que pedir permiso al consumidor y según la normativa no se le tiene que notificar. Sin embargo, ahí donde recalco, es una buena práctica que el antiguo acreedor y el nuevo acreedor le indiquen al consumidor para un tema de claridad y veracidad que la deuda fue cedida. Gracias a don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que nos atendió a esta hora. Aquí en TV Sur Noticias como todas las semanas.